Ya, estamos listos el día de hoy para probar el nuevo Need for Speed. Ya lo avancé un poquito para ver el tema de las configuraciones y todo eso. Así que, ¡vamos! Vamos a ir al mapa para seleccionar entonces un evento. El apartado gráfico y visual, muy bonito. Obviamente no lo estoy poniendo al máximo. No tengo un PC que lo soporte. De hecho, creo que estoy por debajo del mínimo. Y tengo que frenar porque los policías, si me ven, me persiguen. Bueno, el apartado visual está bien bonito. El sonido también. La música es por temas de copyright. Decidí desactivarla. No sé si vaya a funcionar o no. ¿Dónde está la policía de nuevo? ¡Ay! ¡Me van a seguir! ¡Ah! Tienen un medidor. ¡Ah! No te siguen inmediatamente. Bueno, resulta que a medida que va subiendo, según lo que aprendí hasta el momento, a medida que va subiendo el nivel de búsqueda, la policía reacciona de forma distinta. Entonces, en este momento, a mí me parece que me van a empezar a perseguir apenas me vean. Pero por lo que veo, tiene un medidor antes de eso. Bueno, resulta que ahora, para cada carrera, uno va a estos encuentros, a estas reuniones. Al parecer no puedo mirar los autos. Ah, sí. Rivales. Interesante la customización. Tenemos acá un Datsun 240 al estilo Bokozoku. Este es un... Lamborghini Urus, creo. Porch, Cayman. Por Mustang. C7. Este es el Mercedes-Benz C63, si no me equivoco. Interesante, ¿eh? Pero no puedo hacer nada. Salvo ver la historia de cada uno. Y entrar al evento. Para entrar a este evento tengo que pagar 4.000. Y puedo incluso llegar a ganar 12.000. De sexto hacia arriba, gano dinero. Si no, pierdo. Vamos a ver cómo me va. Pensé que iba a desactivar los efectos. El humito y todo eso, pero... Me gusta. Me gusta hasta el momento. Estoy jugando con joystick. No hay necesidad hoy día de... De conectar el volante. Todavía. Estamos recién probando. Tiene personalidad el juego. El control... Es el mismo... O sea, no es más que el control. La física de manejo es la misma. Si no me equivoco. De los tres últimos juegos. Pero está mucho más refinada. Hay más control sobre el vehículo. No es eso que uno mueve un poquito... Y el auto se vuelve loco. Sí, el tema del derrape todavía no me parece muy bueno. Hay... Aparte del... Hasta el momento, según lo que he podido observar... Aparte de la barra del nitro... Que se ocupa... A medida que uno tiene apretado el botón... Uno puede cargar el nitro... Con acciones... Por así decir, psicotemerarias. Lo que permite hacer eso... Es... Un golpe de... De velocidad. Aunque como pueden ver... En este momento... Hizo que el chocara. Bueno, los otros jugadores... Te hablan... Mientras uno... Se acerca a ellos por detrás... Cuando los pasa... O bicepesa... Cuando ellos son los que se acercan... O son los que pasan. Parece que no voy a alcanzar... A los otros dos. Pero no importa. Lo importante es... Ganar dinero. Sigo sintiendo que es como... Locos a veces... El control. Tercer lugar. No es malo. Bueno, puedes elegir tu personaje... Al inicio... Personalizar lo que es... El cabello... La cara... El color... Y la ropa. Más allá de eso... El personaje es predeterminado. Vean, y aquí... Este es lo que yo decía. El nivel de... De persecución. Esta es la... La unidad en este momento... Que me va a perseguir a mí... Apenas me vea. O sea... Bueno... Apenas me vea... Va a aparecer el marcador... Y me va a seguir. ¡Ah! ¡Me están siguiendo! ¡Woohoo! Bueno... Vamos a ver cómo funcionan... Nuestras cosas ahora mismo. Oh, oh... Viene otro. A ver... Vamos a ver... ¿Qué tiene para mí? Yo lo perdí... Eso fue... Fácil... Bueno, tiene buen modelo de daño también. No he visto mucho de la persona en la sesión. El auto está como me lo pasaron. Al inicio tenemos la opción para elegir tres autos. Se los voy a dejar para que cada uno lo pueda ver cuando lo juegue. Esta es una de las opciones. Bueno... Siendo un... Chico JDM siempre voy a elegir... Un... Un japonés. Hasta el momento lo único que hice de este auto fue pintarle la llanta de color negro... Y los caliper de color verde. Ah, y hasta el momento siempre voy a... Mi personaje que elegí... Junto a otro más... Ah, viene la policía por ahí... Que no me vean, que no me vean... Bueno, como estaba diciendo... Mi personaje siempre va acompañado con... Esa chica... No sé si eso será siempre... O... Pasará ahora solo por la historia... Bueno, entonces uno entra acá y guarda todo el dinero... Que se haya ganado... Estoy un poco resfriado hoy el día de hoy... Pero no importa... Y la personalización vamos a... Ver un poquito... Body kits... Bueno, este es el que trae... No es el body kit original del auto... Tengo como tres caras para hacer... Este es el que era más rápido... Viene este... Después viene este... Otro más... Speed Hunters... Rocket Bunny... Interesante, ¿eh? Porque este le saca el parachoque trasero... Y bajo el parachoque está sucio... Jajaja... Wow... Wow... Un poquito... Demasiado para mi gusto... Pero aún así está... Wow... Edit body parts... Editar partes del cuerpo... Ah... Mmm... Mmm... Interesante... Mmm... 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 Ay... Lo siento... Me encantan estos... Sí, 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 sí... Digamos... No tengo mucho dinero... Pero... Algo sirve... Ah... Qué raro... Voy a hacer con una camarita... Sí... Interesantes las opciones de espejo... Me encantarían... Espejos... Para el... Para los Fenders delanteros... Por favor... Inferpy... Se está escuchando... Que sea una opción... Para todos... Sí, 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 sí... ¿En los demás? ¿En los demás? No, no he visto los demás... Ah... Ese está muy loco... Loco, loco... Loco, loco... Loco... Ah... A ver... Bumper... Por lo general... Prefiero que... Al paracheque trasero... Sea nomás... Tranquilo posible... Me gusta ese, eh... Ya vamos... Vamos por ese... A ver... Spoiler... Hay opciones muy buenas... Muy locas... Pero yo quiero algo... Algo... Tranquilito... Algo relajante... Ajá... Espero que sea muy bonito... Hombre... Me gusta ese... Sí, ese, ese, ese... Ay... Estoy gastando todo mi dinero... Ay... Se pueden incluso eliminar esta... Qué buena... Ay... No, no, no... Quédate así como estáis... Me gusta como estás... Ya, ¿qué más? Hood, hood, hood... Luces, 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 luces... Ah... Le puedo cambiar color... Verde... Verde... Siempre... Verde limón... Ay... Ya... Me está gustando mucho esto... Uh... Diffuser... Ya, ya, ya... No me queda más dinero... No me queda más dinero... Ah... Aquí puedo cambiar... La altura... El camber... No, no, no... Demasiado... Un poquito... Me gustaría que me dejaran también ajustar... Cuánto salen hacia afuera en la rueda... Porque... Siento que le falta un poquito... Pero está bien... Pintura... Ah, pero no puedo elegir la parte del cuerpo... No... No... Ah, ya... Este para editar... No... Comunidad... Este juego recién salió hoy día... Anoche... Y ya... Hay... Unas muy buenas ediciones... Al parecer... ... Efectos... Estos son los efectos... Y... Tengo seleccionado el mío... Me... Me gusta esa combinación de colores... Ya... Vamos a otra carrera... Ah, y cada vez que uno entra al garage cambia entre día y noche, no es como Nisforbid Heat que nos daba a elegir Cuando íbamos de día, cuando íbamos de noche Y esto es... Hmm, vamos a ver qué tal Ah, ahora salí solito Me han ido bien Oh ya, si me cambiaron el trino Si, me cambiaron el trino ¿No visteis voluntariando? lo sigo sintiendo que es como muy tieso lo único que no me convence porque lo demás está muy bueno vamos a esta misión hammer time evita a la policía vamos, vamos, vamos mi nombre es Rüdiger, necesito ir a mi casa, ahora wow, Rüdiger, no foreplay, ¿no? ¿qué es esto? un date? necesito un viaje o vamos a tener un problema estamos bien, tengo que ver creo que no eres muy grande en la conversación, ¿no? me gustaría hablar menos y drive más ok, no, no hay problema no necesito limpiar la boca para hablar no, no me no soy, estoy totalmente bien no, solo... sento en silencio todavía puedo escucharte voy por acá simplemente porque quiero evitar algo uuuh quería evitar el policía que está ahí, pero parece que encontré un buen camino ahhh ok, supongo que no te acusaste wow, un adoramiento hey, antes de ir, ¿me puede recibir una revisión de ti? ay ay no, ahí viene uno, viene uno, viene uno no es necesario que lo equive, simplemente puedo alejarme depende de tu definición de Innocent eh, no culpable? entonces no, no es necesario Innocent ok entonces no debía haber hecho eso y ahí lo estoy haciendo pésimo es como Alemán francés bueno, estas son mis primeras impresiones del juego se ve entretenido buen sonido, buen apartado visual no es tan cringe como los anteriores hasta el momento yo opino eso se ve bien se ve bien aparte que se puede ver todo el interior del auto cosa que no se podía ver antes el personaje se mueve mira para atrás se ve bien hasta el momento se ve bastante bien bueno, espero les haya gustado esta edición especial que no es un día sábado como siempre pero había que probar que tal el nuevo Need for Speed eso nos vemos adios y y y y y y y y y